Frente a esta disyuntiva, yo quiero presentarles en algunos cuadros que me hizo favor aquí el señor ingeniero de guardar en la computadora y presentárselos a manera de referencia, esto no es el total de la actividad política, pero como todas las actividades en la sociedad o en el conjunto de seres humanos, tenemos que saber qué vamos a manejar, no podemos opinar sobre algo que no sabemos. Miren, este es un documento que emite la iniciativa privada de todo este país, en él se incluyen casi todos los aspectos relevantes que respecto de la política emite sus consideraciones, entre otros la Coparmex, una asociación que por ahí se llama Conrad Adenauer, que seguramente ustedes han oído alguna vez, aquí tenemos el aspecto básico que a mí me interesaría que ustedes vieran. ¿Cuál es el punto de vista que tiene la iniciativa privada respecto de San Luis Potosí en cuanto a desarrollo democrático? Ustedes podrán ver aquí que en el aspecto de la dimensión del respeto a los derechos políticos y las libertades ciudadanas, San Luis Potosí está colocado en el noveno lugar. En lo que hace a la dimensión de calidad institucional y eficiencia política, ocupamos el lugar número 21 de 32, ya no nos va tan bien. En la dimensión de capacidad para generar políticas que aseguren el bienestar de la población, estamos en el lugar número 15. Y finalmente la dimensión de la capacidad para generar políticas que aseguren la eficiencia económica, que es un aspecto que seguramente a ustedes les interesa. Estamos colocados en el lugar 25, ya no estamos tan bien. Este punto de vista de la iniciativa privada, tiene además otros aspectos, es muy largo enumerarlos y estarlos analizando aquí, porque no estamos ni en tiempo ni en condiciones tampoco de estarnos metiendo en tanto rollo. Pero ustedes podrán ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades en cada una de las dimensiones que acabamos de mencionar. Esto les da a ustedes de inicio un punto de vista que debemos considerar a la hora de cualquier análisis de la política de San Luis. Yo no le puedo criticar a ningún político si no tengo los conocimientos elementales del piso que estoy pisando, de dónde voy, hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero proponer a un conjunto de lectores, que por lo que yo sé, y ustedes también deben saberlo, ya no está integrado básicamente, ahorita lo vamos a ver en otra gráfica, ya no está integrado básicamente por gente iletrada, que no conoce, que no sabe. Hoy día nuestros electores están constituidos por gente que tiene un nivel académico un poquito más arriba del primero al segundo de secundaria en promedio y esto nos obliga a tener una consideración más amplia a la hora de hacer cualquier opinión política. Bueno, en cuanto a este aspecto, ese es el que yo quería presentarles como un punto de partida para que ustedes tuvieran idea de en qué lugar nos ubicamos en cuanto a todos estos derechos. Esta es la opinión del año 2014, la última que se ha emitido en un estudio por parte de la iniciativa privada. ¿De qué tamaño es el pastel que estamos ahorita contendiendo los diferentes partidos? Es importante que sepamos en dónde están ubicados los electores y luego hacer las consideraciones necesarias a ver dónde vamos a centrar más la atención. Como ustedes pueden ver, San Luis Potosí tiene 570 mil electores registrados en la lista nominal y la lista nominal está integrada por 572 mil 825. Este es el número de personas que pueden votar, que están en la lista, en las casillas y que pueden emitir su voto. Si ustedes van a las elecciones últimas en San Luis Potosí capital y analizan la cifra de electores que están con posibilidad de emitir un voto, se van a reír de las cantidades de votos que reúne un sujeto para ser presidente municipal. Con 570 y tantos mil votos, 72 mil 825, si votan 50 mil o 100 mil, estaríamos del otro lado. Esto habla de que la votación es sumamente baja y los pretextos nunca faltan, que porque no tuve chance, que porque no estaba en tiempo, que andaba afuera, etcétera, etcétera. También juega México, en fin, el pretexto no nos falta, lo que pasa es que no tenemos motivación, no sabemos por quién votar, los individuos que buscan el voto tampoco los conocemos a ciencia cierta y su propuesta, y ustedes son jefes de personal, con lo que nos proponen los podemos evaluar con un perfil que ustedes tienen estandarizado, que ya saben cuál es el mínimo o el máximo que puede rendir un individuo en un puesto de trabajo, y sobre todo la perspectiva que lleva un individuo al desarrollar una exposición en la política. El gobierno, igual que las empresas, no tiene distintos propósitos. La empresa se compromete a hacer un trabajo que satisfaga al consumidor, etcétera, etcétera. Así mismo, el gobierno lo que pretende es que todos tengamos una vida decorosamente sana y una convivencia adecuada. Ustedes se dan cuenta que tenemos un millón 874 mil 667 votantes registrados en la lista nominal. Con ese millón 800 y tantos mil votantes representan algo así como el 70% de la población total, que es de dos millones y medio, poco más, quizá dos millones 550 mil, pero más o menos por ahí en el total de habitantes de este estado. Si tenemos un millón 874 mil y ese millón 874 mil va a elegir un gobernador, ¿por quién creen que ustedes que tendría que inclinarse la balanza si previamente el candidato no tiene conocimiento de dónde está ubicada la principal necesidad? Un millón 874 mil, de los cuales dijimos que eran, ¿qué? 500 y tantos mil en la capital del estado, más 200 y tantos mil que deben de estar en Soledad de Graciano Sánchez, haríamos un total casi de 900 mil votantes en esta zona del estado. Quien gane San Luis, Soledad y los alrededores, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Mesquitic, etcétera, casi podría darse por seguro que gane el estado. Esto no quiere decir que los habitantes del municipio más pobre, digamos Cerro de San Pedro, pero también Vanegas, pero también Real de 14, donde los votantes son menos de 10 mil, eso no quiere decir que esa población no tenga derecho a decir, acá estoy y yo quiero que fulano venga porque me prometió aquí esto. Luego entonces lo que debiera suceder al final de las campañas es que del conjunto de ofertas que se plantearon en las campañas, el que resulte electo deba hacer el compromiso de reunir lo que prometió Marco, Filiberto y Pedro y hacer lo mío para que podamos finalmente cumplirle a cada uno de estos electores. ¿Ustedes creen que lo hagan? Es difícil, porque además no tenemos recursos para eso. Si nosotros contamos el total de habitantes de este estado, dos millones y medio, y dividimos el presupuesto, que en este momento es de 34 mil millones de pesos del estado, si lo dividimos entre dos millones y medio, a lo mejor nos sale mejor que nos dieran a cada quien lo que le toca, y no nos va a tocar mucho. Y ya ustedes sabrán si quieren pagar o no quieren pagar la carretera, el camino, etcétera, etcétera. Es difícil. ¿Qué necesitamos entonces? Un individuo que tenga mucha conciencia en lo que se está metiendo. Gracias. ¿Qué necesitamos entonces? Gracias por ver el video.